A esta hora se presentan disturbios en la Universidad Pedagógica. Enfrentamientos entre el ESMAD de la Policía y encapuchados han dejado un herido y un vehículo incinerado. Según información de las autoridades, los encapucharos bloquearon el paso del bus del SITP y le lanzaron adentro una papabomba. Por fortuna, el bus no tenía pasajeros y a esta hora el conductor es atendido por unidades médicas. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en la emisión central del noticiero CMI 9 y 30 PM.